Les tenemos sorpresas a Luce que viene recargado y mejorado, que le gusta el rap, le gusta el beatbox, les tenemos un espectáculo muy padre para todos ustedes, además es bailarín también a Luce, le gusta bailar, es el alma que baile, que de un poquito un adelantito de lo que va a ser, venga Luce. E virgo, lady man gearma, my name Aluche gimme bbox E virgo grrrr, grrrr, gritrik grrrr, grrrr, grrrrr. Grrr наша A Luise DJ Y yo solo quiero decir una cosa Estoy muy contento De estar en el escenario Del Vive Latino Representando a la lucha libre Mexicana Que también es cultura mexicana Y vive el rock Ahora vamos a la última pregunta De este lado por favor